de esta grave denuncia, Araceli, contanos. Bueno Mercedes, esto ocurrió hace aproximadamente ocho días. Esta mujer es fanática olimpista, terminó de volver al partido, pasó por una estación de servicios ubicados en la ciudad donde ahora nos situamos, saludó a los amigos, sin saber que dentro de ese grupo, un desconocido la haría tanto mal después, pues porque realmente la dañó tanto Mercedes y televidentes que vamos a escuchar su relato. Oye, llegaste a este surtidor después del partido Limpiar. ¿Y qué pasó después, mi amor? ¿Qué pasó después? Yo llegué en el surtidor a ver el partido, perdón, a saludarles a unos amigos y después ellos se fueron a su casa y yo me quedé. Y entonces el tipo me hablaba, me di la vuelta y vine y él me siguió. Llegué a mi casa, en el pasillo, hay un pasillo, que siendo ahí él quería para estar conmigo, quería la onda, como yo quería pedir auxilio, agarré, o sea, él agarró y me dio unas cuantas tongazos, después como tiré en el suelo y después hizo lo que me hizo, con unas cuantas patadas, después como él agarró y se puso su pantalona y cuando eso agarré, levanté y me fui corriendo a mi casa, pedí socorro. Mi primo me vio cuando yo estaba toda ensangrentada, me sangustó la nariz, la parte del costado de los ojos, estaba totalmente abierta la herida, no tengo cocido ahora. ¿Y el tazo te golpeó y te hizo ese corte? Con patadas, sí. ¿Vos tenés una discapacidad auditiva? Sí, tengo, desde los cinco años. ¿Y hasta el audífono que usabas te descompuso? Sí, descompuso esa misma noche y después, pero no están funcionando tan bien, no, 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 no escucho lo normal. ¿Tantos golpes? ¿Cómo te sentís en este momento por la cantidad de golpes? ¿Qué te dijeron los doctores? Y eso yo pedía socorro porque no podía salir de él. Cuando más quería escaparme, él más me atajaba. ¿Y nadie te escuchó? Nadie, no más. ¿No había nadie? ¿A qué hora más o menos fue? Fue a las dos o a las cinco. ¿Haciste tu denuncia? Sí, hice mi denuncia y mi prima llamó a la patrullera, vinieron, nos fuimos. ¿Y comisaría sería? Segunda. Después, al día siguiente, llegamos a trabajar para hacer una denuncia de lo que ya teníamos ya el video, de dónde vive el muchacho. Solamente la policía dijo que no se le podía agarrar a él porque no teníamos el apellido del muchacho. ¿Y esos tus amigos que estaban ahí, le conocían a él? Sí. ¿Te ayudaron a poder identificarlo? Eh, no. Ellos sí me ayudaban a identificar, sí. Me ayudaron, me dijeron, ese se llama Juan, es mi vecino. Y el apellido, lo que no llegamos a saber, solamente que supimos por medio de feo, su apellido. ¿Le buscaron hasta encontrarle? Después le avisamos al oficial, por medio de WhatsApp, ya sabíamos ya su apellido, su dirección, su casa, le hicimos todo, pero no hay respuesta de ella. No dijeron, sí, vamos a esperar, ni nada de eso. ¿En la fiscalía no te fuiste? En la fiscalía me llamaron porque la denuncia ya pasó a la fiscalía. Me enviaron un audio diciendo que me presenten para Luna, que me presenten Luna, que lleven todo en un pendrive, los videos, la foto de él, mi foto como yo estaba. Hasta el número de teléfono del muchacho me pidieron. ¿Cómo vas a conseguir eso? Sí, eso te dio, pues así que yo no sé cómo voy a conseguir. ¿Y eso tenés que presentar cuándo? El lunes. ¿Ni siquiera podés trabajar después de esto por cómo estás? ¿Y ahora? No, no. Por este estado que estoy, no. No puedo. ¿Tenés ni abogado tampoco, eh? No, ahora no. ¿Y con tensión emocional? ¿Estás yendo al psicólogo? ¿Vas al doctor? Sí, al psicólogo todavía porque por miedo que tengo, ¿verdad? Muy miedo tengo. ¿Así que él puede volver por acá? ¿Te conoce, que ya te ubicó otra vez? Sí, porque ya conoce dónde yo vivo. Es súper peligroso eso. ¿Cómo? Es súper peligroso teniendo en cuenta lo que pasó. Y yo digo que sí. Yo digo que sí porque ahí cuando no se veía, en el futuro no se veía que él era un tipo muy prepotente. No sé, cuando veníamos por el camino nomás lo que, o sea, ahí en el pasillo lo que me dijo, se puso prepotente. Espero que no haya nadie porque en ese pasillo no hay nada, ni luz no hay. Hay luz, hay luz en el pasillo, hay luz, pero solamente todo en ese instante estaba andando, me quedé gritado, pero nadie no me ha escuchado. Bueno, entonces este lunes, Mercedes, ella tiene que presentar todos estos documentos que le solicitó la fiscalía. Ella no cuenta ahora con un abogado, tampoco cuenta con esas posibilidades de poder ir a un psicólogo para que le ayuden un poquito a poder sobrevivir a estos días. Terrible el estado de salud en el cual ella se encuentra actualmente, Mercedes. Gracias, Leila. Perdón, gracias, Araceli. Gracias también a ella por este testimonio. Obviamente nos mostramos su cara para poder resguardar su identidad, pero también queremos dar a entender que las lesiones que ella tiene a nivel del rostro son sobre todo en la parte frontal, pero no la queremos exponer de esa manera porque entendemos que está pasando por una situación difícil. Gracias, Araceli.